...partido en un instrumento realmente importante en nuestras vidas, para lo bueno, también para lo menos bueno, pero nosotros tenemos que trabajar en lo bueno, en aquello que supone mejora del servicio a los ciudadanos. Si llevamos tarjetas bancarias en el móvil, vamos a llevar el Ministerio Nacional de Identidad, que va a permitir abrir una cuenta o acreditar la identidad de un notario en un registro, etc. Por tanto, creemos que es importante caminar en esa senda que va a producir un salto de modernidad y de mejora de un servicio público como es el de documentación. En la medida en que hoy aquí estamos caminando en esa senda, no comentaré otras iniciativas que forman parte de este proyecto que hemos llamado Identidad Digital, que tan importante es para España. No he querido comentarlos porque dentro de poco tendremos que ir de granada.